Oigan, esta bocina les va a fascinar. Es de Mickey Mouse, la pedí por AliExpress y me costó 360 pesos. La verdad es que en la imagen parecía un poco más grande. Está muy pequeñita, pero, por ejemplo, yo que soy fan de Apple y me encantan el sonido de las HomePod. He tenido la HomePod grande y la HomePod mini. El sonido es muy parecido a la HomePod mini. Como ven, trae sus cablecitos de plugin, el que es para cargarla. Porque es de baterías. Esta sí es totalmente inalámbrica. Obviamente, al ser inalámbrica, pues el tiempo de vida que te puede brindar es mucho menor. Pero, pues, por el sonido lo vale. De verdad que lo vale. Tiene un sonido increíble. Las luces que tiene están fabulosas. Miren nada más el color, la textura de la bocina. Está preciosísima. Trae este plastiquito protector. Se lo pueden retirar, no hay ningún problema. Aquí vienen sus especificaciones. Las conexiones que trae para una microSD. De esas memorias súper pequeñitas. O le puedes conectar directamente. Por ejemplo, yo la uso para mi proyector. O le puedes conectar el celular. Pero el Bluetooth agarra muy bien. Es buenísima. Puedes configurarle el mando por voz de Alexa, Siri, el que tú quieras. Tienes con WhatsApp. Entre가지. Yikan efectuos. Uhm... Así es.